Mi padre murió hace unas semanas. Uno de tantos que murieron en las residencias. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué? Que tú me acabarías haciendo venir a esta isla. Dos días antes de suicidarse, me transfirió todo su dinero a mi cuenta. Pregunto qué hubiera pasado si me hubiera dado por mirar la cuenta ese día o el día anterior. Le podría haber dicho que le quiero. Una cerveza me la aceptas. ¿Conoces algún sitio? Guau. Para que me reconozcas. ¿Quieres un poco de agua? Me acerco así, sin más. Intenta no estornudarme cerca. Me llamo Carlos, ¿y tú? Yo, Alba. ¿Qué te parece? Tú tienes un poco pinta de piratilla. ¿Uno es piratas? Siento mucho lo de Lili. ¿Cómo lo llevas? Bien. Sobre mi hija hablaré con donde dé la gana. ¿Entiendes? ¡Es mi hija! ¿Qué coño sabrás tú sobre tener familia? ¿Y mi hermano qué era? ¿No era mi familia subnormal? ¡Carlos! ¡Carlos! No puedes decir que has estado en Ibiza hasta que te has bañado en pelotas en la playa. ¡Chau! ¡Wow! ¡Hoohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hahahaha! ¡Gracias!